Pasarán las horas, pasarán los años, pasarán la vida Me estaré esperando con la misma pena, con el alma y linda Pasará el otoño, pasará el infierno, pasará el reinar Lo que yo haya para olvidar, sé que será el pan Tú me diste amor, tú me diste pena No te pase yo, no me duele todo mi dolor Tú me diste amor, tú me diste pena No te pase yo, no me duele todo mi dolor